Después de una serie de cancelaciones de festivales y presentaciones internacionales debidas al problema de salud actual, la banda estadounidense de rock The Counting Crows llegarán a Israel por primera vez el 20 de abril del 2022 en el anfiteatro Ra'anana Park como parte de su mundial The Butter Miracle Tour. El promotor local de conciertos Life Nation anunció el concierto abriendo la venta de boletos con seis meses de anticipación con precios aproximados desde 86 dólares hasta 160 dólares. Los Crows se formaron en 1991 donde han combinado varios estilos que van desde el folk rock, el rhythm and blues y el rock alternativo. Sin duda te serán familiares temas como Big Yellow Taxi, Along December, Round Here, o Mr. Jones. En Israel la banda también fue muy popular, alcanzando el oro en las listas locales con 20.000 copias vendidas. Entre sus mayores éxitos se encuentra también Accidentally in Love, que estaba en la banda sonora de la película Shrek 2 y le valió a la banda nominaciones al Oscar, Emmy y Grammy. Siga nuestra sección de noticias de la música suscribiéndote y activando la campana de notificaciones. Recuerda que esto es Música para la Historia.